Una nueva aerolínea recibió autorización del Consejo de Aviación Civil del Ecuador. Este pluserla, inconstituida en Quito en febrero pasado, podrá operar vuelos nacionales e internacionales en aviones Boeing 677-300. Su centro de operaciones estará en el aeropuerto de Manta. La ola de calor en Europa se intensificará con temperaturas que superarán los 40 grados en Francia y en España esta semana. 15 provincias del norte y centro de España se mantendrán además en alerta naranja hasta el jueves. Gianluigi Buffon podrá regresar a la Juventus de Turín solo un año después de haber dejado Italia para mudarse a París. A comienzos de junio el arquero de 41 años dejó el París Saint Germain. El príncipe Guillermo de Inaterra dijo que no tiene ningún problema si alguno de sus hijos resulta gay, aunque le preocuparía la reacción del público. Guillermo hizo el comentario cuando visitaba a un grupo no lucrativo en Londres que trabaja con jóvenes LGBT sin hogar o que viven en ambientes hostiles. ¡Gracias!